El nombre 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 Jamais, oh, 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 confianza, los delicios del cielo, las cosas de arriba, porque nos aspiramos al royaño del cielo y en la espera de la cumplimiento de todas las cosas en nuestra vida, en este mañana que te deseo de pasar una excelente y muy buena día en la presencia de nuestro Señor Jesús, acompañado y asistido de todos los anjos y de todos los santos y santos y asistido de los Campos para el Hijo y de nuestro Padre y del Padre y del Hijo y de nuestro Espíritu. Amén.